La Nata, ¿dónde está La Nata? ¿Se fue? La Nata, La Nata Dale, Jorge, ¿de dónde está? Acá estoy, acá estoy Sí, 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 por favor Buen día, Jorge La Nata ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Vos sos un agente encubierto? Soy, de toda la vida lo he sido, sí, sí, pero me descubrí Se descubrió Capitanich esta mañana, ¿no? Sí, 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 sí Un Guillermo Moreno ilustrado, digamos, ahora Claro, claro, claro Cambiaron un poquito las formas, pero no el fondo Argumentos nuevos, novedosos Contra los especuladores de la carne En cualquier momento, Bianchi dice que la culpa de la derrota de Boca la tiene la hinchada Está bueno eso Si a nosotros no nos llega a escuchar nadie, un día nos va mal, va a ser culpa del público Obvio, lógico Bueno, perdón, todos los políticos dijeron eso Acordate, Alfonsín cuando se fue al gobierno dijo que había habido problemas de comunicación Sí, claro Los tipos en cambio de pensar que ellos están para entender a la gente Creen que la gente está para entenderlos a ellos Claro Lo cual es una locura, porque es al revés ¿Para qué está un dirigente? Para escuchar a la gente Sí, señor No la gente para entenderlo al tipo Exactamente Y además es el argumento de que el problema son los medios que engañan a la gente ¿Vos sabés que Verdaguer contaba una vez que fue a trabajar a un lugar, el humorista Verdaguer? Sí No se rió nadie Mira No Viene el productor del espectáculo y dice, señor Verdaguer Un desastre Verdaguer dijo, ¿un desastre qué? Lo mío Lo mío es espectacular El público fue un fracaso Claro El público no entendió el mensaje Esa era una de verdad Qué buena Así que bueno, aquí estamos, mi querido Lanata Con los gobernadores Viste que ahora los gobernadores van a ser como dirigentes sindicales Van a la casa de gobierno Lo que pasa es que las provincias están complicadas Nosotros vamos a abrir el problema con eso Vamos a hacer un recorrido por varias de las provincias Y están complicadas Porque las provincias tomaron créditos En un momento que la nación no le daba guita En dólares o en pesos ajustados de la evolución del dólar El famoso dólar linked El dólar linked, claro Ahora quedaron todos linked Y ahora quedaron todos linkeados Exacto Y el problema ahora es que tienen que garparme, ¿entendés? Por eso no tienen la guita No está bien lo que dijo Capitanich De que no tienen por qué No, sí tienen por qué Porque estaban endeudados y no tienen la plata Sí, señor Sí, señor Es cierto que, bueno, ahí viste que hablamos con Spert Que decía, también reciben un poquito más de plata Por la devaluación y las retenciones Pero me parece que la cuenta Eso hoy me causaba gracia cuando hablan del récord de recaudación Es por la inflación No es que están recaudando mejor Lo que pasa es que todo aumenta Entonces aumentan las contribuciones Y el IVA, claro, todo Y bueno, aumentan las ganancias del Banco Central Porque como están las reservas en dólares Y ahora el dólar vale 8 en lugar de 6 Claro, también aumentan las reservas en dólares Jorge, o sea que en el Chaco Y esto porque la gente cree que puede llegar a ser un chiste Le decimos que no es un chiste Que se metan en internet La vuelta del Boconcha Sí, sí, sí O el Bogarcha Vuelven el Boconcha y el Bogarcha Los bonos consolidados del Chaco Le van a poner ese nombre a un bono, ¿no? Los bonos consolidados del Chaco Y los bonos garantizados del Chaco Le dan lugar a esos nombres que superan el chiste de Rol Pero lo hacen a propósito No, no se dieron cuenta Para mí lo hacen a propósito Pero ¿cómo no se van a dar cuenta? No se dieron cuenta ¿Y qué más? Y bueno, después viste que ahora el gobierno le dice a los quienes Por ejemplo, a las automotrices Que se quedaron sin insumos para producir Y dicen, búsquense los dólares afuera Pero no podés traer los dólares a la Argentina Se complica No, claro Porque no son en dólares, son pesos Está difícil el panorama, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí por el resto ¿Qué más, digamos? El amigo Amado Vudú Amado está cada vez más complicado Para decirlo en rima Sí, claro Amado, la causa de Amado Entre Viñasky y Alconadamón Lo tiene La causa de Amado se complicó mucho Cuando declararon los chicones Claro Porque ahí ya no es O sea, fueron los tipos que estaban haciendo el negocio con él No cualquiera Pero ahora dicen que hay unas cartas documentos Que uno le mandó a Van Der Ruele Diciéndole la nota de Alconadamón Le dice, no, a mí no me tenés que hablar nada Tenés que hablar con tu mandante Con Vudú No, ahí lo que puede llegar a pasar En estas semanas Es que pidan la indagatoria El fiscal aparentemente la va a pedir El fiscal se durmió bastante en la causa Dilelo Pero ahora parece Me parece que había más expectativa Por el tema de que abren tribunales Que la realidad No sé si va a ser tan rápido No lo sé Hay fuentes del juzgado Que dicen que el juez está de acuerdo Con que Los íntegra la indagatoria Vos te imaginás que eso Tiene un costado político Impredecible Porque es el vicepresidente Que es lo que lo cita la indagatoria No es tan Tan liviano No queda muy bien No No Ahora, cuando vos ves Toda la causa Vudú Es un milagro Que no lo hayan citado antes Claro Fue un milagro total A Vudú no le cierra nada Ni la guita Hubo declaraciones del ministro Hubo declaraciones del ministro del interior Estoy leyendo acá un cable de Infobae Randazzo dijo No se ilusionen No nos vamos a ir antes Dijo Pues es que yo no sé si hay Habría que preguntarle A quién le habla Porque Yo creo que nadie quiere que se vayan Porque nadie quiere agarrar O sea En este momento Agarrar el gobierno Es un quilombo espantoso Claro Yo creo que la oposición prefiere Que si hay que hacer laburo sucio Lo hagan ellos Y no lo que vengan Digamos Claro Lo que pasa que Incluso a ellos no se los ve tan mal dispuestos A hacer laburo sucio Porque por ahora lo están haciendo Devaluaron Digamos Están restableciendo el crédito O sea Están devaluando Están devaluando Bueno ahí es la pregunta Ojalá fuera que ya devaluaron Uno tiene la sensación de que En la medida que se sigue emitiendo Sin mucho respaldo Y no hay digamos Ningún plan Respecto del gasto público La devaluación es infinita Jorge Sí claro La devaluación no termina nunca No me acuerdo con quién Estabas hablando temprano Que decías que Las devaluaciones en el exterior Del dólar Y sí Dejaban neutra A esta devaluación Y en alguna medida Y bueno En alguna medida Efectivamente No te alcanza Por lo menos En lo que tiene que ver Con la competitividad Con Brasil Porque Brasil también Se digamos Está sufriendo mucho Mucho retiro de fondos Ahí digamos Es decir Un problema económico Clásico de la Argentina Con un mundo Donde llueven dólares Es más fácil de soportar Ahora tenemos un mundo Donde los dólares Vuelven a Estados Unidos Se van digamos Y eso Bueno Por supuesto que Argentina Tiene su propia dinámica Pero siempre es mejor Estar en un mundo Donde lluevan dólares Que es lo que le pasó A la Argentina Hasta el 2011 ¿No es cierto? Y por eso Y bueno Y por eso Los resultados También políticos Ahora se dio vuelta La taba Pero Randazzo dice No se ilusionen El ministro del interior Florencio Randazzo Descartó de plano Un final anticipado Del gobierno Luego de las denuncias Del gobernador Moritz Clos Así que ahí habló Ah claro Porque Clos habló del 2001 Que no se ilusionen Dijo Si pero después No nos vamos a ir Y se cayó Así es Si hay algo que caracteriza A Cristina Dijo Randazzo Es que estamos dispuestos A dar esta pelea No para quedarnos nosotros Sino que Para que la Argentina Siga este proceso De transformación Bueno Ahí está Nos quedamos más tranquilos Vuelve Cristina Hoy Jorge Hoy vuelve Cristina Se anuncia Aparentemente El aumento de los jubilados Y el aumento previsto El de marzo Digamos lo anunciarían ahora Y no se si va a anunciar El aumento De la asignación Por La asignación universal Ajá Porque hoy es nada Es 460 pesos Nada Nada Entonces Algo lo van a tener Me parece que estamos Ya en una economía Indexada No es cierto Finalmente Si claro Todo se va indexando Como mínimo Cada dos meses Fíjate Los aumentos salariales Se pactan Que ahí va a ser un tema ¿No? ¿Qué va a hacer el gobierno? Con el paritario Mañana paritario docente No y además Ha habido ya Acuerdos salariales Que se firmaron hasta abril El gobierno Lo va a homologar eso Porque si el gobierno Homologa Los acuerdos salariales Que se firmaron Y bueno Entonces está dando la pauta De que se negocian salarios Dos veces al año O tres veces al año Lo cual es una economía indexada Pero los generalistas Quieren más veces al año Claro Están hablando de cada tres meses No de cada seis Pero también tiene lógica Porque si vos no sabés Cómo va Si no siempre estás atrás Digamos Vos ya vas a negociar Cuando ya te cagaron Claro Entonces vas a recomponer ¿Qué? Vas a recomponer Lo que te van a cagar Pero ya lo que te cagaron Te cagaron Y va a estar fuerte También la interna En los gremios estatales ¿No es cierto? Imaginate ATE contra UPCN Lo que va a hacer ahora Ayer yo estuve hablando Con Pablo Michelli Y ellos mismos están planteando Hacer discusiones Cada tres meses Por ahora Por lo menos Y hablan de la suma fija Que ya le dijeron Que no Que no se la van a dar La indexación Ni más ni menos ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo te fue Con el doctor Amor Jorge? Bien Bien Ayer estuvo Yo no Vos es que no lo escuché El programa entero Pero la sacó a Mirta La hizo hablar de política Que parece que dijo Cosas fuertes Sí Después sacó a Campanella Sí Y después Y estaba Beto Cacela Beto Cacela vino al piso Con él en el piso Mirá que lindo Estuvo lindo Estuvo lindo Y me dice que el programa de Leuco Estuvo bien también Sí, divertido Muy bueno Leuco ¿Lo escuchaste? Nosotros le tomamos examen a Leuco Antes de que empiece Ah, si es un pase con Leuco Sí, sí Le tomamos examen A ver si estaba al tanto De todos los temas importantes Y sabe Sabe mucho el tipo Sabes Sabía todo lo de Y sabía todo lo de Vicky Zipolitakis Con Tristán Lo de la canastazo Lo sabía Por fin llegó un periodista Estaba Muy bien Leuco Sí, es más Dijo que él Pensaba tener un romance Con la Zipolitakis Porque quería ser famoso Así que No, ya está Está totalmente en camino Le tenías que haber hecho Esa prueba a Magdalena Magdalena seguro sabe Mucho hablar de cine Hoy le pregunto Hoy le pregunto Habló de los príncipes japoneses Habló de los príncipes japoneses Bueno, hay una agenda Hoy hay una agenda muy cargada ¿No es cierto? Con la Ritó La verdad que Ah, lo de la Ritó O sea, fue como De conmiseración Hacia ella ¿Y por qué es un drama? No, bueno, pero no Porque mucha gente podría Vicky, es un país muy conservador También mucha gente Podría haber dicho Que se calle la boca Da mal ejemplo No sé, cualquier pavada No, lo que pasa es que Sos un mal ejemplo Si vos te jactás de eso Sí, sí Pero si lo contás Como un motivo de sufrimiento Y algo duro De una parte dura de tu vida Y terrible Este, no es un Claro No es apología No, no, claro Este, pero Qué increíble Era muy fuerte La nota, sí Muy fuerte Decir que el marido Era su cliente Que son muchos Los casos que se dan De ese tipo Pero por supuesto Nadie los admite Ni los reconoce ¿No? Lo conoce así, ¿no? Así que bueno Y el tema de El tema de Cintia Fernández ¿Viste Jorge? ¿Qué pasó con Cintia? ¿Ese me la pesa? No, resulta que No tratamos ese tema No, no lo tratamos Porque justamente Lo estaba guardando Para discutir ¿Él te posterga Como Longobardi? ¿O te dejas? No tanto No tanto No tanto No tanto Porque digamos Yo necesito información No me puedo enfrentar A un Jorge Que lo desilusioné Hoy me dijo Que lo desilusioné Porque le dije Que tenía que ser Mi columna de arte Y hablé del arte De la fotografía Del Photoshop Y todo eso Y le mostré La foto de Wanda Nara Sin maquillaje Sin peinado De peluquería Y sin Photoshop Entonces Yo quiero saber Si la nata Coincide conmigo Que creo que me parece Que es un parecer De los hombres No consideramos A Wanda Nara Como una chica Linda de cara Pero de la cara Para abajo Tiene un lomazo Impresionante No, eso está claro Es impresionante Pero a los hombres No les importa La cara de una mujer No miras la cara Yo no se me ocurre Responderte barbaridades Pero no puedo No podemos Jorge Nos llevan todos presos No, pero no le miras la cara Sí No, pero está lleno de tipos Que prefieren las cari lindas Que entran por la cara Por más que Hay un montón de tipos Que prefieren las cari lindas Por más que después Tenga un cuerpo No sé si es lo que Primero que mira Un tipo de una mina Me parece que Primero mira el culo Pero después mira la cara Los pechos y la cara No, pero a mí me dijo Los pechos los americanos Porque los americanos Son más edíticos No te creas Acá también Decís Pechos y cola Depende el rollo Depende el rollo De adelante De adelante liceo De atrás museo ¿Cómo es eso? De adelante liceo De atrás museo A veces sí Sí, sí, hay mucha No, pero a mí me dijo Un amigo Que ya Ya un poco más maduro Que yo pasado los 40 Maduro Bueno No, maduro Nosotros estamos Hechos Pasados los 40 Me dijo Que el hombre Pasados los 40 Ya le empieza a importar Más la cara De una mujer Mirá vos Que el Mentir Te mintieron 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 María Igual si te dijo Lo importante De lo de adentro También te mintió Caballo viejo Escucha Caballo viejo Quiere pasto tierno Bueno El otro día Vi al kiosco Convengamos que Wanda Nara Es pasto tierno Tiene 25 años Sí, claro Es súper tierno El otro día Vi al kiosco Le digo Me da una caja De preservativo Me dice ¿Quieres una bolsa? No, no, gracias Por eso te la di hoy No es tan fea ¿Qué bárbaro? Bueno, el tema es que ¿Qué pacto rompió Cintia? No, porque Cintia Fernández Viste que entró En el reality Viviendo con las estrellas Al que varios renunciaron Renunció Doman ¿Ya renunció? Renunció Doman Pero me parece Porque tenía un problema De ciático No estaba bien Andaba jodido de la cadena Andaba Sí Está grande Doman ya No Yo no sé si es grande Lo que me cuentan Es que está muy pendiente En salir en todos lados ¿Ah, sí? El otro día Alguien que estaba sentado En una mesa Al lado de Doman Lo escuchó En una conversación Increpando a no sé qué canal Porque no había salido Su nota No Eh, para eso me llaman Si después la nota no sale Rarísimo, ¿no? Y es que Es como que La televisión Si es así Que se calme Porque no podés vivir así Porque la fama Es como una droga Jorge, en serio Es una adicción también Es que es mentira Eso Si la relación Que vos tenés con la gente Es una relación buena Y honesta Y seria No desaparece De un día para el otro No tenés que estar Todo el tiempo En el aire Y bueno, pero algo produce Escuchame, yo estuve Ocho años Afuera de la televisión abierta Ocho años Y cuando volví Medí el triple Lo que medía antes O sea, no Bueno, pero No tiene que ver con eso Porque lo tuyo No era una exposición mediática Lo tuyo era un trabajo No, bueno, claro Pero si vos haces una carrera Y Doman tiene una carrera Sí, tiene una carrera Es periodista Doman Por eso No es un mediático Claro Ahora Bueno, ahora sí Ahora también es un mediático ¿Vos decís que le gana El personaje a la persona? Y en cuanto a popularidad Le ganó el personaje Sí, claro Sí, sí, sí Sí Lo que pasa es que Ahí entras en un circuito Que no salís nunca más Porque después Hacés cosas para estar ¿Me entendés? Claro Que es lo peor Que te puede pasar Cualquier cosa haces Y sí Para estar Totalmente Bueno, pero Cintia Fernández Se metió en el reality Viviendo con las estrellas Y tuvo un problema Con su notero Hace mucho Porque no decían Que se le apretaba el notero No, él Él dijo que ella Se lo apretaba el notero El chico se llama Iván Orduña ¿Vos lo conocías Antes de esto? No, no Todos estos pibes Recién empiezan No los conoce nadie Bueno, algunos Como analiza Santis No son nada Porque este chico Yo no sé si es periodista No, no Ninguno de ellos son periodistas Son bastante malos Aparte cuando asientan las notas Bueno, el chico Ella dice que Son chicos nuevos Y no tienen límites Respecto de la acusación de él De que ella lo acosaba Y él dijo No necesito agarrarme de ella Yo tengo 10 años en el medio 10 años Trabajé con Susana Jiménez Y con Flor de la B No es mi forma de ser No sé ¿Qué hacía con Susana? Yo no sé Yo tampoco lo conocía Y él reafirmó la historia De que Cintia Le había exigido a él Que use una tanga de ella Mira El marido de Cintia Chocho, ¿no? Claro Ahí se llamó la podrido De Matías de Federico Bueno Dice que él Le incomodó El pedido de la situación Porque dijo Estoy en pareja Y tengo una hija No me gustan estas cosas Y además se supone Que estás ahí Para ser notero No sé Qué tenía que ver Con este juego Y Cintia Bueno Dijo que Él rompió un pacto Y él también Él dijo Si ella va a decir su parte Ahora yo también Voy a decir lo mío Mira Tomá Y ella dijo Que es un ridículo No sé No Esto recién empieza Ah Recién empieza Y ahora cada uno Se va a empezar a decir Algo del otro Pero y Cintia ¿Se fue del programa? No Está bueno el programa Él se fue del programa Tiene cosas bizarras Qué sé yo Pero es divertido Ah sí Ella renunció también Es Polino Ah es Polino Polino es muy divertido Polino es muy peor Lo que pasa con ese programa Que se lo comió Analiza Santi Claro Mira Analiza Santi Es más Ayer por ejemplo Estaban eliminando gente Y ella no tenía Por qué estar Y estaba Claro Obviamente le pidieron Quedate ¿Me entendés? Porque no O sea No estaba para hacer Eliminada Ni nada Estaba O sea Descubrieron Que me diga Es la jovencita Que estuvo acá Es la que estuvo acá La de la UCA La del Super Team Muy viva La que decía Que era italiana Dice que es italiana También hubo un careo Con el hacker ¿Ah sí? Sí Se careó con el hacker Ella negó Haberle ofrecido Sexo oral Dios mío Al hacker Por su video Que televisión Se viene ¿No? Ah es horrible Y todavía no empezó Bailando La novia de Farinha Se quiso suicidar Sí Sí Lo vi Pero dice Que se quiso suicidar Porque publicaron Unas fotos suyas En una revista Sí Pero en realidad Si es por eso Pobre Mina Porque dice que salió Una nota en pronto Ajá De que la Mina Estaba gorda Sí Ah es que se quiso suicidar Pobre Mina Pobre Mina Le faltan tres jugadores La tildaba Claro La tildaba de rellenita No Sí Increíble Son los de pronto Son terribles Pobre Un saludo a la gente Un abrazo Bueno Después otro Una buena noticia La griega Conoció a la banana Jorge Mirá Lindo Sí Sí No la conocía Yo pensé que la conocía De memoria Ella y su nueva cronista Que se llama Anabel Porque ya no la tiene Annalisa Santis Ahora la tiene Anabel Es una rubia Jugando en las playas De Mar del Plata Esa es la que estaba Con Dóman antes Mirá vos Anabel Claro Que la novia de Dóman Estaba celosa Claro Esa chica era muy así Provocativa y seductora Bueno Y entonces Fueron al Banana Boat Sí Las dos En las playas De Mar del Plata Revolucionaron En el balneario Mirá vos Sí Victoria aprovechó Para enviarle Una indirecta analiza Que está en Buenos Aires Mirá Y ofuscada Se mostró celosa De Anabel Mirá Tomá ¿Cuántos nuevos personajes Que hay en el periodismo Viste vos? Sí, sí La verdad que Estamos en el horno Terrible Y la que se va a armar Bueno Un tema que vas a tener Que seguir Jorge Verónica Ojeda Fue a Dubái A la mierda Y allá está Rocío Oliva Así que se viene Otra podrida Se viene el estallido Va a tener que pedir Intervención a Naciones Unidas De Dubái Probablemente No ¿Te acordás Lo que se dijeron acá? Se dijeron de todo La reputa madre Que se reviene el patio Así que bueno Me dio ganas De asesinar a la niñera Sí Porque mira Justamente Perdón que cambie De tema Pero no se salva a nadie Esta mañana Asaltaron a la jueza Di Tomaso María Di Tomaso En Olivos La asaltaron Cuando estaba saliendo De su casa Con los chicos Se afanaron la catedral Una jueza En Olivos ¿Qué catedral? La metropolitana Afanado No supe Un afano En la catedral 100.000 pesos Se afanaron De la catedral La semana pasada ¿Ah sí? Tuvieron que reforzar Pero claro Tuvieron que reforzar La seguridad Más de 100.000 pesos Sí, sí Pero bueno Lo que salía Información Oficial Oficiosa Así que acá querido Bueno Jorge Así que ya te hemos informado Ya estás informado Jorge Ya estás parado Yo tengo la agenda ¿Qué vas a hacer En el programa De esta hora Abro con lo del interior Hacemos una recorrida Por lo del interior Y después nada Vamos a hablar De los temas del día Carne Sin duda Tema de Brasil también Tenemos ahí Una comunicación Con alguien en Sao Paulo Para ver Cómo repercute O no negativamente Con Argentina Sí, claro Sin duda Está Magdalena Que está de 12 y media A una Y nada Vamos a hablar un poco De todo Y está el doctor Amor El doctor Amor Sigue con vos Sí, claro Por supuesto Sí, sí, sí Qué barro Impresionante Señores 10 y 25 de la mañana Así como Ese que dice Linda Linda Tengo algo para vos Algo para vos Que empieza con Cho Y termina con Ta Degenerado ¿Qué no te gusta Chocotorte? No ¡Ya! Mira para arriba, mira y camina